no lo sé si la rata tal vez lo único que se me ocurre acá hay otra sigue así y aquí ya empezamos a ver un poco tal vez se empieza a descubrir un poco en un principio se trata de una cajada prehistórica sí bueno no el universo hace que todas caigan por coincidencia todas donde parece que sea esto normal en planas para afuera y quedan así puestas pero mágicamente se llaman por teléfono y se dicen claro vamos a caer todas así y vamos a quedar aquí calzada prehistórica acá está un poco lo que pareciera hacer la continuación también siempre quedan planetas así ya sabes se quedan mágicamente todas para el mismo lado sí que curioso es sorprendente la de terrazas que llega a tener esta montaña es increíble otro dato interesante es que siempre tienen la cara plana hacia afuera pero son largas hacia adentro por lo general seguro que si éstas tan súper agarrada a esto no va ni un lado mira pero a veces cuando logras sacar una te das cuenta que son largas metidas hacia adentro tipo lajo si yo no sé cómo mira aquí se puede limpiar aquí se ve más mira 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 vaya trabajo no no trabajo no esto es coincidencia la casualidad ya te digo la erosión de años mira y sobre todo nota como que hasta un escalón y luego sube o sea yo que sé otra cosa que he notado es que hay ciertas zonas en que hay más rocas pequeñas aglomeradas sí pero yo creo que eso sí puede ser más desprendimiento en la montaña pero esto pues ahí no esto sí que han quedado aunque no es megalítico esto si no parece más minilítico yo no lo sé forma parte del sistema de terrazas yo no entero de nada simplemente te muestro lo que es lo que he visto esto es lo que decían un margen no antes son terrazas antierosivas cuando llueve filtra y filtra y filtra el agua y entre medio ves como crece vegetación y puedes ver cómo están todas con la cara plana tú mira una marca de trabajo mira te das cuenta david que no llevan ninguna marca de herramienta entonces yo puedo creer que caiga un par de rocas y que queden en una cierta posición y tal y cual pero es que acá yo puedo pasar la mano y se siente que está plano entonces yo no sé no lo sé no soy experto no puedo decir más pero me llama la atención está claro aquí ha habido una desgracia también que están trabajadas estas piedras siempre con la cara plana hacia afuera pero bueno eso también yo no lo sé puedo estar equivocado puede ser de verdad no estoy no lo digo de manera irónica es posible que que queden para un cierto lado pero todas todas no lo sé de abajo le vemos la forma yo no lo sé esto se ve que se movió pero están desplazadas están desplazadas pero mira la forma que tiene esto sí sí están hechos semicircular sí sí entonces supongamos que se desprendió en esta forma como cacho sandía vale te la creo y que rodó desde allá arriba a ver todo saber cómo y que alguien la puso esto saber cómo aquí de regreso pues sería su cara original supongo que está yo que sé lo pondría ahí como no soy arquitecto megalítico por favor me ha pañado como huevo toma ya mira mira graba que lo estoy destapando ahora esto lo estoy descubriendo esto lleva un más de tiempo tapado aquí que sabe de cuando mira que extraña esa piedra mira 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 como te quedó el ojo pasa la mano planito lo que quiere decir la montaña está construida con base a este sistema de razas antiguos y si aquí por aquí es donde a veces hay aquí se ve que se cayó un cacho de roca estará por allá abajo si más allá no podemos ir porque ya las gaviotas nos darán justicia no lo quiero soltar mucho para que no se lesione más vale pero se ve todo es que todo es artificial hombre para que hasta allá y grábala a lo largo pero es que resulta que cada cuota tiene su terraza antierosiva ponte desde allá y grábala a lo largo y o ponte tú a lanzar roca y explícame muéstramelo a ver cuántas te quedan aquí lo tenéis el sistema de terrazas antierosivo de la montaña de montjuic y se trata de una obra prehistórica y si sigo destapando para acá no acá ya no siento nada pero bueno hasta acá y como te digo están en ciertas partes pero está mira un buen cacho que hemos encontrado ahora queda claro es un buen cacho que chachi como quedan así me mola igual por aquí había algún paso seguro si la continuidad de la tarjeta de todo esto es un talud artificial mira jordi todas apareces artificial también sí sí todo todo es artificial yo no sé si sea por coincidencia o qué pero bueno van quedando así no pedazo laja es cacho continúa hasta acá arriba mira y la de la esquina de allá mira qué linda es también increíble aquí hemos los de aquí arriba un poco más entonces sí bueno también tienen la forma de la montaña si te fijas bien siempre van adquiriendo la forma de la montaña está claro que se trata de un talud artificial acá hay más mira siempre con las caras planas hacia afuera si te fijas si te fijas gran parte mira si pasa que estas al ser pequeñas están un poco se desgrace bastante si ni están pequeñas mira mira qué lindo como han empatado esta última acá al final pilla pilla mira qué bonito como han empatado esta acá si es que la han empatado yo no digo nada mejor pero bueno cada uno tendrá su teoría si no tal vez en algunas zonas obvio la montaña va cambiando y se va moviendo cambiando de forma entonces estas cosas se irán deformando también no a través del tiempo pero en algunos trozos vemos estos cachos así que todavía quedan enteros regresamos por aquí también me gustaría sacar una de estas así largas se encuentran bastantes mira también igual como la otra viste el ángulo de 90 y luego ahora yo me fijaba en las rocas acá arriba cuando se desprenden dejan cachos que si se rompen en forma de 9 en ángulo de 90 grados vale pero mira como está yo qué sé hombre o sea yo entiendo que la roca dependiendo del mineral se quebrará de distintas maneras y tendrá una cierta forma una tendencia a quebrarse de una cierta forma puede ser pero de estas se encuentran mucho la media luna con su clásico corte de un lado y siempre vienen por atrás ahí de una manera en que yo que sé cómo pero resisten esta parece que iba aquí abajo en realidad sé que yo no la he sacado antes de seguro esta iba acá en su época pues lo dejamos ahí ahora ya esta vez ya estoy aprendiendo poco a poco ojo que algunas también son altares también yo he visto zonas en que si es verdad que las rocas caen y quedan atrapadas así en una forma bien como lego no bien ordenada bien geométrica pero a veces le encuentro unas formas muy peculiares a las rocas de la manera en que están plantadas mira esta es la otra de estas gigantes planas es tremenda esta es un cachote de rocas de te flipas que es un extranjero en el material de esta zona si te lo das cuenta ya ya es que yo no entiendo yo no sé cómo puede rodar una piedra así de deforme y plana y pesada y con caras irregulares cómo puede rodar hasta acá no lo sé y luego hay las clásicas que van marcando como camino o calzadas calzadas mira esta aquí hay otra de estas grandes bien bonitas siempre tienen casi la misma tierra que curioso el color y sin ninguna marca mira mira esto toma esto parece que fuera un pedazo de la misma roca si lo es mira vale entonces veamos cómo se rompió porque esto es un desprendimiento claramente de la misma roca correcto si vale un pedazo que ha soltado la roca estamos claro si parece serlo parece es un desconchado pero no veo un ángulo de acá como en las otras no tiene nada que ver no y curioso que todas las que tienen una cara plana pues esa cara plana está para afuera mira aquí tenemos la continuidad de la terraza acá hay otra que guay estas dos están chulas chulas estas cuadradas son muy chulas también estas cuadraditas rectangulares son súper chulas está bien hecha muy bien hecha siempre tienen por lo menos un lado bien currado y el lado no tan estaba como empotrado de lo que he notado yo mira ese que guay como quedó miles y miles de terrazas es increíble la cantidad de terrazas que hay en buen ruido están por todos lados es que realmente es una montaña construida con terrazas mira mira basta ya si la grabas por acá si viene por aquí mira 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 que lindo si pilla pilla aquí aquí se ha desmontado mira 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 y cuando estáis vosotros encima también mira chachi abajo está la que retiene y arriba están las planitas de nuevo de la misma del mismo método siempre pero bueno coincidencia no mucha coincidencia poca coincidencia no suficiente coincidencia ve todo a saber si alguien hubiera plantado un chumera que hubiera plantado mira mira y continuamos el camino no se olviden que continuamos el camino o bueno el camino coincidencial increíble esa es la evidencia todo Montjuic está construido con terrazas la montaña de las terrazas antierosivas una caja la caja fuerte está más oxidada el tesoro a ver tienes que adivinar que habrá dentro poca cosa poca cosa la verdad de las terrazas de Montjuic pues mira todavía un gecko todavía le queda algo de funcionalidad si quieres el plan tendremos que seguir buscando el tesoro esta va desde acá todo esto todo esto eso es un trabajo monumental el esfuerzo humano que requiere crear esto es fácil todo ese sistema de terrazas una tarde y dos tazas de colacao ya está jajaja no veo no esto es un curro que no vea mira 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 y mira como se ha solidificado esto a un punto en el que se hace sedimento si mira que chulo como va hasta abajo mira mira llega hasta allá ahí está el último cachorro ah y eso he notado también pero he visto que se desprenden así a veces y dejan como una cara pero muchas rocas grandes tienen siempre la misma raya lateral así cada cota tiene su terraza que me parece como una boca así de un happy face David cada cota tiene su terraza si es eso hasta llegar hasta abajo si aquí tenemos otra que sigue toda la línea que he mostrado antes y aquí tenemos otra y la línea que se va tapando en este lado así entre las hierbas pero aquí tenemos otra fecha miles y miles de fechas yo creo que ya lo estás viendo y el acantilado lo tenemos justo aquí aquí se lo habrán traído las gaviotas es que está seccionado por una máquina si hasta ahí pega una mano gata mira de bloque como está calzada en el lateral y ahora podrás ver el el otro asiento en el otro lado pero déjate de comer pastos pues tontos ven joder comer pastos luego te está maturando que te parece? un altar aquí arriba tenemos la pequeña pileta y la orientación como siempre es el mismo patrón esto es un botellón son unos faltos de respeto cuando hacen esto se faltan el respeto ustedes mismos a nadie más pues mira te voy te voy a enseñar otra faltar el respeto a la naturaleza es faltarte el respeto a ti mismo Esto es ser un sucio de mierda, disculpa mi frase es avanzado. ¿Ves cómo se aporta para que no se mueva? Y aquí el famoso barro, la masa de barro. Mira, mira que chula esta, mira esa que maravilla. Mira aquí como se ve la extracción y con forma piramidal, ¿lo ves? Sí. Ese es un cromo difícil de encontrar. Fíjate que bloque tiene al lado. Y la siguiente flipa. Muy curiosa, ¿eh? Aquí está todo ese como muro, confinación de muro. Continuamos con la base de que todo esto cayó por coincidencia de esta manera, ¿no? Yo creo que ya no hace falta decirlo. Queda claro. Cuidado David, tiro de aquí. Queda claro. Esta es ya... Y como continúa así, se puede considerar megalito, ¿verdad? Esto ya me parece que sí. Y esto entonces dio la curva así todo coincidencialmente. Sí, mira. Y se pusieron así en plan... Desde acá... Por acá, por acá, por acá, por acá... Esa gigante... Sí, ve, fíjate. Y ahora vamos a mostrar la argamasa que utilizaron. Aquí sí que perdura la argamasa. Mira, David. Aquí sí que podemos mostrar la argamasa que utilizaron. ¿Sabes cuántas veces ha llovido desde que crearon esa terraza, Jordi? Pues no llevo la cuenta, ¿no? ¿Tú qué crees? ¡Wow! ¡Miles y miles y miles! ¡Mira! Mira. Pues esto parece que era un altar de nivel ya pro. El altar lo tenemos arriba. Por eso te digo. Observad el barro. Cómo perdura. Es increíble que pueda llover miles y miles de veces y el barro aún está aquí, entre las piedras, Jordi. ¿Lo ves? No. Otra más. Ah, mira, acá hay más. Sí. Otra línea. ¿Te das cuenta? Una línea, otra línea, otra línea, otra línea. Sí. Estamos hablando de un esfuerzo humano... Considerable. Sin parangón. Mira. Mira. Cómo quedaban con la cara por afuera. Mira esta de acá abajo también. Esta. Ah, mona todo. Todo está hecho. ¡Qué chula esta! Planito, planito. Y seguro que algunas cosas la montaña se mueve, pero mira que... Si data de la época que data, pues que siga ahí en su lugar. La hornacina. ¿Qué te parece este santuario? Uy, yo quiero un cachito de piedra de ese. Y qué mal hacer. A veces encuentro... Mira, aquí tienes una escalera. Sí. Sí, todos tenían una entrada siempre, mira. Esta es la barrera simbólica de la civilización madre. La misma que tiene Carlitos en... Sí, 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 igual. ¿Lo ves como cierra aquí? Y a parecer también habría un descanso antes o algo para... Antes de entrar. Es un santuario. Buah, qué energía de este lugar. Este lugar es muy, muy sagrado. Buah, tienes que tocar esta tierra. Tienes que tocar esta tierra. Es que tienes que meter la mano para que sientas realmente lo que es. Toma, pon un poco, apriétalo, apriétala con la mano. Siente como es. Tienes repuesto. El sillón no tienes allá arriba. Ya está, muchachos. Vamos. A ver, llévame. Tira por antes. Venga, venga, súbete, vamos. ¿A dónde vamos? Vamos a toda pastilla. Mira, pastilla para allá, vamos hasta Tarragona. ¿Qué? ¿Subes? Mira, 39 mil. Queda sitio. Ya tiene 39 mil, pero falta gasolina. No. Mira, escuchar este lado Fitart. Pues la otra, pues la próxima. Mira, cos Gavis. Mira, sí, la verdadera. Salta. Estaba. Mira, ¡Viva! Gracias por ver el video.